Esto es la Antártida. No hacía 15 grados cuando vinimos a comprar el Galaxy. Hace mucho más frío que la semana pasada. El tiempo aquí está loco. Estamos en medio de la nada. No sé cómo descubrí que aquí había un auto, pero un amigo me llamó y me dijo, el tipo tiene un Camaro RS69 con caja de cuarta. Y por si fuera poco, aún más raro, es marrón con techo vinílico blanco. El primer Camaro que tuve era marrón. ¿En serio? Sí, me costó 75 dólares. ¡Guau, qué locura! Si hablamos de autos increíbles, el Camaro 69 encabeza la lista. El Camaro 69 pertenece a la primera generación que va de 1967 a 1969. Este tiene la misma mecánica que los modelos anteriores, pero una carrocería nueva que le da un aspecto más deportivo. La forma de las puertas, faldones y esquinas traseras da una actitud más agresiva. Y la parrilla fue rediseñada. La versión RS o Rally Sport incluía parrilla pintada, faros escondidos, rayas y el juego de insignias RS. Bueno, llegamos. ¡Oh! Y aquí está. ¿Cómo estás? Bastante bien. Richard. Yo soy Doc. Encantado. Hola. Soy Doc Sloiner. Soy agricultor. Cultivo maíz, soja. Trabajo mucho. Vamos a verlo. Compré este Camaro 69 en 1978. No quiero venderlo, pero cuando supe que a Richard le interesaba, se me ocurrió ofrecérselo para ver qué le parece el auto. Muy bien. ¿Y dónde está? Muy lindo. Me gusta. Increíble. Hermoso. Hecho vinírico blanco. Sí. Debajo de gris hay blanco. Sí, hay un poco de blanco. Es muy lindo. Es un lindo auto. Sí, y lindas llantas delanteras. Tiene un poco de óxido, pero no está tan mal. Y como ven, estuvo ahí parado durante años y años. Sí. Está bastante bien. ¿Cuándo lo usaron por última vez? En 1985, cuando lo llevé a Arizona. Debe ser cuando corrí por última vez. Este auto está más en desuso que la ropa deportiva de Russell. La cantidad de polvo que tiene. Ni siquiera se veía que el techo es blanco. Pero no hay problema porque solo tierra no es óxido. ¿Sabes si tuvo algún accidente? Bien, tiene una bolladura adelante. No, si tuvo algún accidente y lo repararon. No, no. Aquí está la consola central. ¿Tiene consola central? Sí. Ah, en posición nueva. ¿El cardán es de este auto? Sí. ¿Está completo? Carrocería casi intacta y componentes originales. ¿Interior negro? Interior negro. Bien. Y un poco más de 110.000 kilómetros. ¿107? Sí. No tiene muchos kilómetros y el interior está bien. Un buen auto original. Aún con un par de abolladuras y un poco de óxido. Sí, lo compro. Inmejorable. Sí, logro que Doug me lo venda al precio correcto. ¿Y de cuánta plata hablamos? Bueno, sé que hubo compraventas por 100.000. Veo que te estás alimentando con whisky de maíz. Era un auto hermoso cuando lo compré, sinceramente. En un momento tuve cinco Camaro 69. Me encanta ese auto. ¿A quién no? Yo sigo el mercado del Camaro 69. No estoy dispuesto a regalar el auto. Quiero que el precio sea justo. Cuando hablamos por teléfono me dijiste 15.000 y yo pagaría 10. No, no aceptaría. Tengo un amigo que trabajó 22 años en Hendrick Motorsports y quiere construir uno de estos. Pagaría 15.000 con ganas. Pero no está aquí. Es un lindo auto, pero no funciona. Está en desuso, lleno de polvo y huellas de gato. Necesito una rebaja. Bueno... De veras me gustaría verte construirlo. Me llenaría de orgullo decir... Construyó mi auto. Perfecto. La cosa es así. Estamos negociando. Tengo efectivo. El posible comprador no está aquí. Y si puedo comprarlo a menos de 15, lo compro. Tenemos que encontrarnos dónde. ¿12.500? Hasta ahí, sí. Bien. Espera. Ahora sí. Bien. Hiciste una buena venta. Vamos a sacarlo de aquí. Richard ofreció 12.500. Me pareció un precio adecuado para los dos y los acepté con gusto. Vamos a sentarnos al calor, hacer papeles, contar la plata. Ustedes preparen el auto para transportarlo. Compré el auto. Quería 15, pagué 12.500 después de ofrecerle 10. Acabo de hacer una buena compra y ahora necesito irme de esta tundra helada. No exageres. No es tan grave. Porque tú tienes como un animal muerto en la cara.